La articulación del Alto Guayaga, la captura y eliminación de algunos mandos del BRAEM, como fue el caso de Williams, y obviamente todavía falta ampliar el control territorial en las zonas del BRAEM que se ha afectado por el servicio militar voluntario, donde no había tropa. Entonces ahora con estas captaciones vamos a crear más bases. Tenemos planeado crear 10 bases antiterroristas más, el control fluvial, porque también los ríos del BRAEM son utilizados para el transporte de la droga, también las rutas del narcotráfico hacia el Brasil, hacia Bolivia, tenemos que combatirlas. Hemos creado a través de la SUNAT un sistema de vigilancia, las rutas o fiscalización de rutas de los insumos químicos que van al BRAEM, por ejemplo. Y puedo decirle al país que este año ha sido un año donde hemos batido el récord en lo que es decomiso de insumos químicos fiscalizables, clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína, erradicación de cultivos de hoja y coca, erradicación de amapola, látex de amapola, todo eso. Creo que ha sido un año muy importante en la lucha contra el narcotráfico y que dentro de la reforma del sector policial hemos creado la dirección de la Irán, la hemos fortalecido, que antes estaba oculta dentro de una dirección, era una subdirección, ahora es una dirección ejecutiva, al igual que la seguridad ciudadana. Muy bien. Señor Presidente, el tiempo nos ha ganado y le hemos robado a usted bastantes minutos más. Le agradecemos mucho por esta entrevista. Yo quisiera agradecerles a ustedes y darles un saludo navideño, un saludo de año nuevo de parte de Nadine, de parte de mis hijos, de parte mía, decirles que nuestra preocupación es la preocupación de ustedes, que este año ha sido un año que ha terminado bien, yo creo que se han cumplido las metas, hemos cumplido los compromisos que hemos venido dando al gobierno, como gobierno, desde la campaña inclusive, que el próximo año tenemos nuevos retos. Es el reto de ampliar los programas sociales, masificarlos, crear programas productivos para la población de extrema pobreza, continuar la conectividad, llegar hasta las regiones más pobres del país, las comunidades más pobres del país. Voy a darle más fuerza a los viajes que estamos haciendo al interior del país. Vamos a seguir esta tónica, viajar y conversar con la gente y resolver los problemas de la gente allí, en el terreno, que somos una, la familia presidencial es una familia unida y que queremos nosotros que así sea la familia peruana, fortalecer la familia peruana. Tenemos trabajos en el tema educativo, impulsar los cursos como educación física, educación cívica. Tenemos que ampliar la cobertura en el tema de salud, de lo que es la lucha contra el cáncer y otras enfermedades críticas que se están dando en el país. Los programas sociales están dando resultados y vamos a llegar a los pueblos más pequeños con estos programas y que la economía la estamos cuidando, la estamos trabajando de manera responsable, porque sabemos que no puede haber un programa de gobierno exitoso si no tenemos una economía sana que le dé tranquilidad a la población de que tenga la previsión de que pueden invertir, pueden comprar su casita, su departamento, su auto y que en la economía no va a haber sobresaltos, porque nuestra principal preocupación es el bolsillo de ustedes. Queremos darle un fuerte impulso al tema educativo a través de las becas, darle oportunidad a los jóvenes más pobres del país para que puedan acceder a la educación superior. Muchas gracias y, como les digo, un feliz año nuevo de parte de toda mi familia. Un feliz año, presidente, para usted y su familia también, de parte de RPP. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Muy bien, nos despedimos de inmediato. ¡Gracias!